Chile gana por segundo año consecutivo el Oscar del Turismo como el mejor destino verde del mundo. El premio entregado por los World Travel Awards se suma a los reconocimientos otorgados como Mejor Destino Romántico y Mejor Destino del Turismo Aventura de Sudamérica. Chile fue galardonado como el mejor destino verde del mundo en la trigésima edición de los World Travel Awards conocidos internacionalmente como los Oscar del Turismo. El premio es el segundo obtenido de forma consecutiva y el cuarto en la historia del reconocimiento ya que había recaído en Chile en el año 2019, 2020 y 2022. El Mejor Destino Verde reconoce la existencia y promoción de destinos naturales y la planificación, desarrollo y fomento de experiencias turísticas responsables y sustentable con el medio ambiente. Chile en esta oportunidad superó en la categoría a Colombia, Ecuador, Madagascar, Noruega y Perú. Con el auge del turismo de experiencias, sumando a la mayor conciencia del daño producido al planeta de la mano de las intervenciones humanas y las prácticas poco sustentables, cobra relevancia este premio que destaca el valor de la iniciativa para descubrir, disfrutar y apreciar los aspectos ecológicos. Como gobierno estamos muy felices por este tremendo reconocimiento. El turismo debe ser sustentable y sostenible, por eso estamos comprometidos a trabajar por una industria que incorpore estos elementos en el día a día, impulsando iniciativas y activando coordinaciones con otras instituciones públicas para el desarrollo de políticas verde. Como los acuerdos de producción limpia y aplicados a nuestro sector, debemos preservar nuestra biodiversidad y el patrimonio natural de nuestro país, único en el mundo, aseguró la subsecretaria de turismo Verónica Prado Lagos. Para el gobierno el desarrollo turístico debe ser sustentable y se debe basar en la protección de los recursos naturales. Por eso la construcción participativa de la Estrategia Nacional de Turismo descentralizada cuenta con un enfoque verde, dentro de sus pilares, con el objetivo de que el país continúe con el liderazgo a nivel mundial en la materia. Además, una de las líneas de trabajo es el apoyo a la certificación y recertificación de empresas con el sello de Sarnatur, una distinción en turismo sustentable que garantiza al visitante. De qué alojamientos turísticos o turooperadores y agencias de viajes cumplen con criterios globales de sustentabilidad turística, en los ámbitos sociocultural, medioambiental y económicos. El director nacional de Sarnatur, Cristóbal Benítez, indicó que tener la posibilidad de seguir siendo líderes mundiales en esta categoría es un testimonio de esfuerzo en conjunto en el sector público y privado para proporcionar experiencias turísticas que se basan en la sustentabilidad y la riqueza natural de nuestras 16 regiones. Por lo tanto, estamos muy contentos con este nuevo logro para el país. Chile deslumbra por su diversidad natural y su compromiso con la sustentabilidad, razones con las que se queda por segundo año consecutivo con la corona de destino verde en el mundo, en los World Travel Awards. El mejor destino verde se suma a otros dos galardones entregado a Chile durante este 2023. Se trata del mejor destino romántico y mejor destino de turismo-aventura a nivel sudamericano. En total ya son 30 los premios recibidos por Chile en los World Travel Awards desde 2015. Recuerda que si te gustó el vídeo puedes suscribirte y dejar un buen me gusta y si puedes compartir aún mucho mejor.